Estamos a unas cuantas semanas de la inauguración. ¿Por dónde empezamos? El arquitecto se sentó conmigo a hablar acerca del proyecto hace unos meses atrás. Me presentó la obra, ya les había comunicado que va a tener un gran parecido a lo que es Santa Cruz, pero en la ciudad de La Paz. Y para eso hay un único y gran problema. A pesar de que ya tenemos una fuente de trabajo donde generar dinero, lo que nos perjudica ahora es el tiempo. Ya que los montos que quiere el arquitecto los necesita de inmediato para poder llegar a la fecha elegida. Eso me lleva a trabajar el doble. Entre tantas ideas decidí retomar lo que hacía antes, que es como comencé con los cursos de automaquillaje. Es así como nace mi primer Tours Nacional, empezando por La Paz, Sucre y Cochabamba. En anteriores capítulos ya pudieron ver lo que fue las clases en la ciudad de La Paz. Ahora nos vamos a su... El diario de Gaby. Le he dicho al otro lado. ¡Al otro lado te estoy diciendo! ¡Bótalo, bótalo! ¡Diciéndole! A ver, calcúlen, ¿a qué hora tendríamos que llegar más? Tú tendrías que estar a la zona. Y 35 podrías llegar al límite, o sea, 30. Vamos a llegar en 10 y algo minutos. Vamos a llegar en 10. Reina, ¿dónde estás exactamente? Eh, en la puerta. O sea, ¿estás en preembarque o no entraste todavía? Y comenzamos mal. No puede ser que Trini, que era la que me iba a ayudar en las clases, ya estaba en el aeropuerto hace una hora y yo venía demasiado demorada. Que no quiero abandonarte, es que si te vas ahorita y logras viajar vos, te vas a quedar sola ahí, no sé, sí, mejor que no subas, ¿no? Sí, mejor no subas, porque tal vez encuentro pasajes muy tarde y nos cruzamos. No sabía qué hacer en ese momento, o sea, si la enviaba, no sabía cuánto iba a demorar yo. Lo único que sabía es que sí o sí teníamos que llegar a las clases en Sucre. Muy en el fondo, yo estaba resignada que iba a perder el vuelo, pero la cosa era decirle si ella iba o no iba, si me esperaba o no. Ya nos vamos a cruzar, vas a tener que viajar toda la noche. Ya me di cuenta que yo ya me di cuenta. Vas a sobrevivir tranquila, solo no te muevas del aeropuerto, llegas al aeropuerto y quédate ahí desayunando hasta que yo llegue. Total, yo sé que es muy inteligente y va a poder sobrevivir en el aeropuerto. Mira que había. Y hermano, pasate al volante. Vamos a otro volante, hermano, volando y a ver. A ver, intento. A ver, intento. Sí. Bueno, va a ser el último intento de llegar sin maletas y nada, por lo tanto nosotros nos encargaríamos de sus maletas. Y perdí el vuelo. Gracias a Dios encontré un vuelo una hora después, o sea que no iba a haber tanta diferencia como no llegar a la primera clase. Eso es lo que me daba más miedo. Que no me pasaba. Se lo juro. Ya, yo estaba recontra puntual. Cumplía con todo. Estaba organizada. Y justo hoy, perdí el vuelo. O sea, en mi primer tour de maquillaje. Mientras tanto en Sucre me esperaba mi cuñada, porque ya habíamos hecho un plan de viajar juntas. En nuestro magnífico plan nos teníamos que encontrar en el aeropuerto. Porque el aeropuerto en Sucre es súper, súper lejos. Entonces, en teoría, tendríamos que venir como una familia feliz juntos. Pero, obviamente, no contaba con la astucia de que todos se hagan dejar. Entonces, terminamos el que, José y yo botaditos y muriendo de frío. Entonces, nos vinimos al hotel. Y bueno, yo no sabía que iba a tardar ya más de la hora que tenían que venir las chicas. Entonces, empecé a hacer de azafate recepcionista. Para que las chicas vayan entrando mientras esperamos a Gaby. Vamos a buscar a Maritrini, por favor. Ya estás de una hora y media acá. ¡Suscríbete al canal! Cuando la mamá se enteró que Trini estaba sola en Sucre, la empezó a llamar y ella tuvo que decirle, tranquila mamá, del aeropuerto no me voy a mover. Esa es ella, esa es ella. ¿Qué me quiste? Igual me está sorprendiendo, me está cara fea. Hola hija, ya voy a prender mis maletas. Y llegamos a Sucre. Lo único que nos faltaba es llegar al lugar y del aeropuerto al lugar, son 45 minutos. ¡Suscríbete al canal! Como yo soy cero chistes y cero gracia, entonces no sabía cómo entretenerla. Más bien me puse a armar mi changarro de ropa, creo, para ir mostrándoles la ropa. Y entonces así como que pasó el tiempo un poco más rápido y ya luego ya llegaron los chicos. ¡Hola! ¿Buenos? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola chicas! ¡Uh! ¿Cómo están? ¡Uy! Tienen música, eh! Parece que están en unas citas románticas. Ya no sabía qué chistes contarles. ¿En serio? No había música. Ya. Había ese silencio incómodo. ¡Ay no! Sí, todas nos estábamos mirando y lo único... Oye, está siendo frío, ¿no? La clásica pregunta estúpida. ¡Ay no! Yo cuando me dijiste lo que me dijiste, ya no sé qué chiste contarles, yo sí no manches. Ya sabía que estabas en problemas. Primeramente les pido disculpas por llegar tarde. Y bueno, lo que más me alegró fue de que las chicas contaban con el tiempo para recuperar las horas perdidas. Y a mí me encanta. Más allá de maquillar a alguien, me gusta enseñarles. Porque creo que es algo muy importante el hecho de que uno se sepa arreglar. Porque no sabés cuándo lo vas a necesitar. Es muy de emergencia saber eso. Creo que es algo base que deberían saber todas las mujeres. Le va a pasar mi vida. ¿Qué color? ¿Crees uno fuerte o uno suave? El barriquito lo vio en una historia. ¿Se lo compró igual? No, no me he dado el diario de Gaby. ¿Se lo vio? Sí. Se compró eso para son tachitas. Y ella la chaqueta. Se lo regalaron. Es igualito la mía. Y como sabrán, me encanta hacer sorpresas. Y me enteré de que una de mis alumnas estaba de cumpleaños. No podía dejar pasar la ocasión. Y la única persona que me podía ayudar en ese momento era Carlos. Así que lo mandé a comprar la torta. Porque sin torta no hay cumpleaños. Para una linda, chita alumna que le guste el maquillaje. ¿Qué es eso? Sí, ese es su nombre. Pero yo creo que hay una pequeña. Son estas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No es la que hace? No lo tengo. ¿Ya? Pura. Pura película. Una suertita bonita. Una suertita bonita. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. Laura, feliz cumpleaños. Yo no sabía que sabíamos. Y la sorprendimos. Ella no se esperaba de que iba a llegar una torta. Y ojo, hay que aclarar que la amiga de ella, que fue la que le entregó como regalo la inscripción a las clases, fue la misma que me contó que ese día era su cumpleaños. ¿Qué es la soplen? No, que pida un deseo primero. ¿Necesitas? Embosarla. Ya un deseo, pero cuente, no es un deseo que quiere cumplir. Que no sea el que pidió, pero quiere cumplir. ¿No sabe? ¿No sabe? No sabe. No sabe. No sabe. Está bien. Sopla ahora sí. ¡Eso! Pero muera. Bien chiquitito. No, no vamos a arreglar. ¿Por qué? No, no, no. Acabo de maquillarte. No, no, no. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Una fotidita empezada con la ahorita, una fotidita empezada y... ¡Ah! ¡Qué asustada! ¡Ay, qué linda! No me quiso cantar, pero decidió el deseo. Quisimos hacer algo paralelo a las clases. Nos levantamos muy temprano para ir en busca de una persona, que obviamente tenemos que volver un poco atrás. En nuestra primera visita a Sucre, una persona quiso conocerme. Fue al hotel, me esperó, yo no llegué, nos cruzamos. El asunto que no nos pudimos conocer en esa oportunidad. Semanas después, ella llegó al salón por primera vez. Yo justo ese día no estaba porque estaba con baja médica. Me sentía un poco mal, así que me falté dos días al salón. Y me llaman a eso de las seis de la tarde y me dicen, hay una señorita esperándote aquí, que estuvo desde la mañana, se fue y otra vez volvió y no te encontró. Pero ella no fue capaz de decir, estoy buscando a Gabriela. O sea, simplemente se sentó en las escaleras y empezó a esperarme. Y claro, nadie se había enterado, yo no me enteré y tampoco podía ir. Entonces, como que ahí fue la segunda vez y la segunda oportunidad que no pudimos conocernos. ¿Por qué me interesó ella? Porque me contaron su historia. Buenos días, yo sigo aquí en la mágica Ciudad Blanca al lado de una compañerita, una hermana de acá. ¿Cómo estás? Bien. Quiero mostrarles el amor, el presente que me trajo, que es mi tortita, que la puse aquí para amarrarme el cabellito. Miren qué bonito, muchas gracias. Y además, una talentosa emprendedora que me cuenta su historia, que Gabi, Gabrielita Segarra, la inspiró. Recién abrió su salón. ¿Cómo se llama tu salón? Salón de belleza Alfaro, por mi papá. Salón de belleza Alfaro. Pero Topito, que en paz descansa en el cielo, le bendijo. Ella se sintió un poco sola y luego me cuenta que Gabriela le inspiró diciendo, bueno, ella es jovencita, ella pudo y yo lo haré. Así que qué lindo, igual, qué lindo que te enteres eso, Gabrielita. Ella te va a mandar un saludito. Ojalá la puedas conocer. Y al mejor estilo de Gabriela Segarra, fuimos a darle una sorpresa. Tenemos nueve. Una hora. Solamente una hora. Oh, Dios mío. ¿Tú tienes que irme lo menos llamativo? No, era un moño. ¿No ves? Porque mi cabello es muy obvio. Este creo, ¿no? Sí. Ok, este es. O sea, con este nadie me vio. Este, de hecho, lo uso solo cuando me hace mucho, mucho frío. Porque es muy caliente. ¿Listo? Lo he, lo he. Mis zapatos no, porque todos saben que uso estos tractores. Así que nos vamos a ir por las botas. Ubican que si nos ponemos eso es más... Oye, si entramos con esa mascarilla facial, como dijo el Pablo... Exacto, distrae más. Distrae mucho más, mucho más. Entonces, barbijo, más lentes de un nerd. Sí. Puta, hasta guantes que sea que te pongas. Ya, vamos. Sí, te conozco. Pucha, sí, es que vas a conocer. Señora, ¿parezco yo? ¿Parezco yo? Uy, no, creo que vamos mal. Si ella dice que me parezco, es porque realmente parezco yo. Bueno, o sea, no me camuflé. Bueno, ¿me entienden? Estamos llegando. Entonces nosotros entramos y Pablo tiene que llamar para distraer. Ok, inmediatamente entramos, se distrae, Pablo entra a hacer unos cuantos videos, no sé, que se invente. Y ya, se finaliza decidiéndole que me van a hacer un lavado de cabello. Ok, espero que todo salga bien. Y como lo vieron, todo iba a la perfección. Pero lamentablemente los planes a veces pueden fallar. Lamentablemente mi esposo es muy terco. Entonces al momento de que nosotros empezamos a camuflarnos, porque sabíamos que ella nos conocía a detalle. O sea, ella sabía el corte de cabello que tengo, los tatuajes que llevamos. O sea, es realmente una persona que nos conoce a la perfección. Obviamente que conociéndome a mí, va a conocer a mi esposo también de la misma manera. La idea era que se camufle desde la cabeza hasta los pies, pero él no hizo caso, se fue a hacer unas pruebas de cámara y en lo que estaba haciendo ahí unas cuantas tomas, la chica lo encuentra. ¿Y saben cómo lo pilló? Le vio las zapatillas. Inmediatamente buscamos un plan B. La idea era que ellos dos ingresen al salón. La mentira era que Pablo iba a realizarse un corte de cabello y Carlos estaba ayudándolo a grabar un blog para sus redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué bien? No, pues... Tranquila. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No puedo venir, Gaby, pero lo trae a mi hermano. Están los phechos, yo casi me pierdo, ¿no? Estaba buscando ahí. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Qué bonito es tu salón. ¿Cómo se llama el salón? Alfaro. Bueno, había un salón hace siete meses. Se llama Salón de Belleza Alfaro, por mi papá. Que en paz descanse y... Bueno, es un sueño hecho realidad. ¿Qué están las chicas? ¿Cómo están? Saluden. Bueno, pues, vamos a mirar un poquito para el blog que fue esto. Para el blog de... Hola. El blog de Marquina. El blog de Marquina. Estoy muy emocionada. Es un sueño hecho realidad. Siempre, desde que conocen, en la primera no he podido, en la segunda tampoco. Y ahora sí. En medio de todo el correteo, ambos quedaron en un reto. De quién metía más personas al salón. Entonces, esa era la excusa perfecta para que yo me camufle entre la gente. Corte de pelo y diseño de uñas a 15 bolivianos. Oferta. 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 Yanga. 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 Hola, señora. 15 bolivianos. 15 bolivianos. 15 bolivianos. Hola, señora. 15 bolivianos. Salón de palo. Primero vamos a meter gente con los 15. El bebé que entra. 15. 15. 15. Pase. Pase. Pase, por... Pase. Pase. Pase, señora. Una foto por un corte. Una foto por un flanchado. Fue un planchado, la foto y el planchado. No podía entrar sola, iba a ser muy sospechoso. Así que conseguí un amigo y una amiga que iban pasando por la calle. Y logra entrar sin que se den cuenta. ¿Corte? ¿Corte programacional? ¿Puede ser un corte? ¿Puede ser sí? ¿Me traje dos de la calle? ¿Otra vez? Ah, sí, ahí salía, hace el corte, el primero. No, porque es que no se nos queden, vamos. ¿Cuántas que van? 1, 2, 3, 4, 5. Empezó todo el ajetreo, gente entrando y saliendo del salón. Mi única misión era esperar mi turno y ser atendida por ella. Y empezaron a ingresar más infiltrados para distraerla. ¿Un cortecito? ¿Puede ser? Ya. ¿Tu amigo, uño es corte? Uño. Pasaba el tiempo y yo cada vez me ponía más nerviosa. Hola. Bueno, primero agradecer a Gabriela y a Topito que está arriba. que ellos fueron las personas que me inspiraron a hacer este hermoso sueño. Y invitarles aquí al salón. Tal vez no es tan bonito, pero es con mucho amor. Y siempre les atendemos con mucho amor a todos. ¡Oh, oh! Pero hay un problema. ¿Tú crees que...? Yo tengo mi pareja ya. Y le gusta a mi perla. Oye, tengo que ir a un poco con el pobre. Para que se vayan haciendo a ver. Y yo me veo con la luz. Escuchame. Intenta decirme. Ya estaba en el asiento, estaba lista para que alguien me atienda y lamentablemente ella estaba ocupada y la que venía era primero una de sus ladies, no sé cómo le dice ella, pero ella vino a querer hacerme y yo le tuve que decir no, que estaba esperándola a ella personalmente y ella inmediatamente me reconoce y me dice, ¿eres Gabriela? Y yo, no, no soy yo, olvídate de todo, no, arruines el plan. Pero lo bueno es que entendió y se convirtió en una más de nuestras cómplices. Y logré sorprenderla. ¡Qué bueno los zapachos que estaban aquí! Me viene muy... Me viene muy camuflada. ¿Cómo están? La señora te más esperó. Te juro, es la que me nunca entendía. Yo por eso no quería sacarme el chilo, dije no me vas a quedar y me reconoce, no sé qué me lo dejo. Sí o no, por el pelo, yo sabía que por el pelo. ¿Lo sospechaste o no lo sospechaste? No. ¿Aunque estaba aquí mi esposo? No. ¿Para nada? ¿Ya te habías hecho ver? ¿Ya te habías hecho ver? ¿Ya te habías hecho ver? Sí, es que yo estaba afuera. Y yo... Y me voy a comprar el jugo para el Pablo. ¿Jugo para el Pablo? ¿Jugo para el Pablo una vez por tu culpa? Sí, yo salí a comprar el jugo para Pablo. Y cuando vi a alguien raro con... ¿Tapa lluvias? ¿Tapa aguas? Y dije, ¿quién es? Y te reconocí por los tenis. Y solamente disimulaba así, ¿a cuánto la salteña? Es la mejor excusa que tenía. ¿Salteñas en serio? ¿No la reconociste a Maritrini? ¡No! 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 Hasta Maritrini estaba camuflada. No la reconoció. ¡Pobrecita! ¡No le reconoció! ¡No le reconoció! ¿A nadie? ¡No! ¡No! ¡No le reconoció! ¡No! ¡No le reconoció! Pero mami no dijo nada. Ella sí me dijo... ¡No! 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 Cuéntanos un poco. Bueno, aquí te deben conocer muy bien, pero nosotros queremos saber un poco de la historia. Ya. Ya. Cuando mi papá falleció... Estaba muy, muy de... Y empecé a ver, ¿no? Y tus videos. ¿Videos de YouTube? Sí. ¡Oh! Todos. Hacer dedos, maquillajes y todo. Y cuando abriste tu salón, me dijo... Y siempre tu frase que siempre dices... Y amablele, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ok. ¿Y abriste? Sí. Me animé a abrir. Y empecé así con un poco poco. Bien pequeñito. Y ahora tengo poco a poco... Y haciendo crecer. Y siempre les hablo de ti. ¿A quién? ¿A mis clientes? ¿A mis clientes? ¿Verdad? Sí. ¿Qué les cuentas? Recuerdes de Santa Gabriela. Sí, sí. Quisiera conocerla desde... Fue recién al salón, ¿cierto? Sí. Fui a unos TikTok. Estaba pendiente. De las redes. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un día. No fui en la mañana, fui en la tarde. Ah, ¿fuiste las dos veces? Ok. Y no me encontró debido a que yo estaba... en otro lado y no coincidimos. Como ella no me avisó y nadie me avisó que iba a estar, bueno, no pudimos. Gracias, gracias de verdad por esta hermosa sorpresa. No me la esperaba. Y justo hoy también me puse la chamada de mi papá. Creo que también él sabía que me iba a pasar todo esto. Y gracias, gracias. No saben la emoción que me da cuando me escriben y me hacen saber que de alguna manera el contar mi experiencia y compartir mis días con ustedes las impulsa y motiva a dar el primer paso para iniciar el primer capítulo de su propia historia. Y créanme, porque de alguna manera los sueños sí se cumplen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!